Doña Aurora. Luego de la mezcla de razas derivada de la conquista, en la Nueva España había familias que descendían directamente de matrimonios europeos e indígenas. Doña Aurora era un claro ejemplo. Su padre había sido un distinguido caballero español, y su madre, una hermosa indígena mexicana, que teniendo bien arraigadas sus creencias, inculcó a su hija la adoración a los dioses, siempre a escondidas del conquistador. En ese entorno creció Aurora, quien de edad madura contrajo nupcias con un joven de la nobleza española. Sin embargo, falleció un par de años después, y la dama nunca pudo tener hijos. Se dice que los dioses habían castigado a los descendientes de la familia por haber traicionado a su tribu y mezclarse con los blancos. Doña Aurora, a pesar de permanecer resentida con la vida, vivía en medio de lujos, en una gran casona y derrochando el dinero en nimiedades. Tuvo varios amoríos, pero ninguno se consumaba. A los pretendientes jamás se les volvía a ver, y luego de que finalizaban los cortejos, se veía a Doña Aurora gastar mucho dinero a manos llenas en celebraciones, ropa y joyas. Años más tarde volvió a casarse con un hombre criollo, también viudo, que tenía tres hijos. Para ese entonces la gente ya rumoraba acerca del origen de su fortuna, pues no se explicaban de dónde sacaba tanto dinero sin realizar trabajo alguno, y sin haber heredado algo de sus padres o su primer esposo. Los hijastros también sospechaban de la mujer, pues extrañamente su padre había caído enfermo, y los doctores no atinaban el diagnóstico. Temiendo que les quitara sus bienes, si él perecía, la acusaron ante la santa inquisición. La máxima autoridad actuó rápidamente, sin embargo, no capturaron a la madrastra, sino a su sirvienta para que ella aportara las pruebas necesarias, pues Doña Aurora era una persona respetable entre las clases altas de la ciudad. En tanto, el esposo gravemente enfermo acudió con el obispo para hacer la entrega de unas cremas que Doña Aurora le untaba por las noches, con el pretexto de que se sentiría mejor al día siguiente. Pero sucedía todo lo contrario. En la celda de castigo, la sirvienta fue torturada para obtener la confesión. Al no resistir más con el tormento, la mujer dijo que su ama, Doña Aurora, tenía un demonio como amante, que se le aparecía todas las noches de diferente forma. Dijo además que su patrona se reunía con un grupo de mujeres de alto rango para burlarse y renegar del catolicismo y todos sus santos. Al tiempo que realizaban rituales satánicos en los que sacrificaban animales, consultaban al diablo, maldecían a sus maridos y elaboraban cremas para dañar a la gente. Sin embargo, Doña Aurora logró escapar de la acción de la Inquisición, convirtiéndose en animal. Se dice que para que el santo oficio no se viera minimizado en su poder, quemó en la hoguera a la sirvienta frente a toda la población, y así demostrar que la herejía se castigaba de la peor manera. El esposo de Doña Aurora falleció lentamente de extraños padecimientos, al igual que los hijos. Cuenta la leyenda que luego de la ausencia de la bruja, en un árbol cercano a la casona, aparecieron unas lechuzas. Se cree que era Aurora y sus amigas tratando de vengar el fallecimiento de la sirvienta. Leyendas de horror de Chile La Lola En Chile se cuenta una versión de un personaje al que se le conoce como La Lola. Es una mujer que le quitó la vida a su hombre por celos, y ahora se le ve arrastrando el ataúd. Los mineros que la ven, saben que es un anuncio de que la parca anda rondando. Otra leyenda típica de Chile es el mito de una mujer muy hermosa que vivía en Iquique. Esta mujer de nombre Dolores sembraba entre los hombres ilusiones y desengaños, y entre las mujeres envidias y rencores, pues era deseada por la mayoría de los jóvenes. El padre de Dolores era un minero que vivía preocupado por cuidar a su hija y apartarla de sus admiradores, a la espera de que llegara el hombre indicado para ella, un hombre que él considerara digno de casarse con su hija. Sin embargo, ella conoció un día a un joven y pobre minero del cual se enamoró perdidamente. Pero sabiendo que su padre no aceptaría la relación, decidió irse de su casa y escapar con el amor de su vida. Después de huir, se unieron a un grupo de mineros que caminaban en la búsqueda de una veta de oro o plata, con tan buena suerte que tuvieron tal fortuna de encontrarla. El matrimonio encontró la riqueza y en su futuro solo podía inaugurarse bendiciones. Sin embargo, ella no imaginaba que el hombre que ella amaba tan ciegamente, en realidad no sentía lo mismo. El dinero que ahora poseía lo utilizaba para conquistar a otras mujeres, de tal forma que poco a poco se fue olvidando de cuidar de su esposa, y en definitiva, ya no le importaba lo que le ocurría a ella. Quiso la suerte que una desafortunada tarde, la Lola pasara caminando, y de repente vio que el hombre que amaba estaba en los brazos de otra mujer, besándose con pasión. Despechada y llena de odio y rencor, al verse desplazada por otra mujer, la Lola fue acumulando gran resentimiento hacia su esposo, y aunque los celos la consumían, no le reclamó nada a su marido, pero vivía odiando a la rival. En realidad, eran varias las amantes que este tenía, pero ella suponía que solo era una. Una tarde después de verles juntos, la Lola se fue a su casa mascullando y maldiciendo su suerte. Pacientemente, la mujer esperó a que cayera la noche, y cuando al fin llegó el infiel marido, este entró con sigilo y se acostó al lado de su mujer tranquilamente. Enfurecida por el engaño y los celos, ella esperó que durmiera profunda, e inmediatamente después le propinó trece puñaladas directamente al corazón. Después de quitarle la vida, lo escondió en un ataúd negro. Como ya era muy noche, nadie la vio arrastrar el cuerpo de su amado. La mujer huyó a los cerros, para dejarlo ahí, y mientras regresaba, comenzó a dar gritos y alaridos arrepentida de lo que había hecho. Una vez que regresó al poblado donde vivía, la mujer quedó desquiciada. Solo reía y murmuraba que en un asalto, le habían quitado la vida a su marido. Los habitantes del pueblo notaron muy cambiada a la Lola. Después de un tiempo, ella poco a poco se fue poniendo muy delgada, demacrada y sin luz en los ojos. Un día, invadida por los remordimientos y por la culpa, decidió volver a los cerros. Arrepentida y desesperada, se alejó de la gente, y dicen que no volvió jamás. Es así como comenzó a vagar por las altas cimas de las cordilleras, y por los faldeos, hambrienta, descalza, desgreñada, siempre con el deseo de venganza. Pues al perder la razón, la mujer comenzó a buscar desesperadamente al asesino de su amado esposo, hasta el fin de sus días. Luego de fallecer en los cerros, su alma no pudo encontrar descanso, y desde entonces su espíritu vengativo recorre los cerros y las minas, y sus andanzas la hacen ser conocedora de los sitios donde se encuentran las vetas de oro. Desde aquel día se dice que algunas noches, los hombres que andan en los cerros norteños, escuchan una voz que los llaman por su nombre, y una vez que llegan al lugar de donde viene el sonido, ven a una mujer pálida y extraordinariamente bella que carga un ataúd negro. El hombre que la ve está prácticamente perdido, pues se cree que la Lola es un augurio de los peligros que vienen, y en ocasiones presagio de que la mismísima parca busca a alguien a quien llevarse. Los mineros igualmente dicen que la Lola transita por las galerías abandonadas, acompañada del ataúd negro de su esposo. Por ello, se dice que los mineros que han perdido la vida repentinamente, es seguro que fallecieron de horror ante la presencia fantasmagórica de la Lola. Pero para los mineros buscadores de una beta, la Lola convierte la venganza en piedad, pues anuncia a los buscadores la proximidad del tesoro, pero no para que lo hagan aflorar, sino para que se alejen del lugar, porque cuando se encuentra la beta, el deceso es inminente. El cabrío maldito. Se dice que al norte del país, un cabrío maldito mantuvo horrorizados a los habitantes de un poblado del que no se sabe el nombre con certeza. Lo cierto es que muy posiblemente esta historia sucedió durante la conquista, pues aún se adoraba a todo tipo de dioses y los saqueos e imposiciones religiosas por parte de los españoles complicaron en demasía la vida de los nativos. Así pues, los indígenas se sentían desamparados ante la masacre y sometimiento de los que eran víctimas. Esta situación fue aprovechada por un hechicero maligno cuya perversidad le hacía adorar a los entes del mal, debido a que tenía tratos con el diablo. Los conquistadores no se habían atrevido a dañarlo, además poseía grandes riquezas y gozaba de muy buena salud. Aunque las epidemias estaban acabando con los habitantes, por estos motivos muchas personas se sintieron atraídas hacia él, pues creían que podían conservar sus bienes, así como hacerse de más tesoros, o bien, ver materializados todos sus deseos. Se formó un grupo adorador de las fuerzas malignas, el cual estaba dispuesto a todo, a fin de conseguirlo jamás imaginado. El grupo realizaba sesiones tétricas, lejos de la ciudad se enfilaban hacia un monte y ahí en una cueva llevaban a cabo los rituales más sangrientos. Le quitaban la vida a los animales con el objeto de mantener contento al demonio. Sin embargo, una noche, al hechicero se le ocurrió la idea de traer a la vida a uno de los dioses más sangrientos y malvados. Algunos mencionaban incluso que se trataba del mismísimo demonio, con el fin de obtener mayores riquezas y poder sobre los propios conquistadores, quienes habían traído grandes desgracias al nuevo mundo. Para ello necesitaban sacrificar a 13 niños, todos menores de 5 años. A algunos integrantes del grupo satánico se le asignó la misión de raptar a los infantes y trasladarlos hasta la cueva. Así pues, 13 familias sufrieron la pérdida de sus hijos, lo que provocó un temor generalizado en la región. Las desapariciones eran atribuidas a los españoles, pero ningún indígena se atrevía a indagar. Mientras tanto, en el monte, el brujo inició ritual sacrificando a un macho cabrío, el cual le cortó la cabeza y las patas traseras, ya que estos formarían parte del cuerpo de la deidad maligna. Posteriormente, cavó una fosa del tamaño de un cuerpo humano y ahí las colocó. El ofrecimiento de las 13 pequeñas criaturas logró convocar el espíritu del demonio. Sin embargo, se requerían más víctimas para terminar de moldear al ser. Volvieron pues las desapariciones de niños. Los padres horrorizados no querían perder de vista a sus hijos. Muchos dejaron de salir y permanecían atrincharados en su casa. Con cada nuevo niño que sacrificaban, el hechicero iba formando los huesos del cuerpo de la entidad maléfica. Algunos de los miembros del grupo satánico comenzaron a hartarse de tanta matanza y no había resultado alguno. Otros tantos reflexionaron sobre los hechos y se horrorizaron de todo lo sucedido. No obstante, se resistía a abandonar la secta por temor a represalias. Luego de haber sacrificado alrededor de 100 niños, el cuerpo del demonio estaba casi completo. Sin embargo, faltaba la culminación de la obra. El acto supremo por el cual la bestia volvería a la vida era el sacrificio de un recién nacido. De tal forma que el hechicero pidió a los miembros de la secta que, como prueba de que deseaban conjurar la presencia del diablo, tenían que ofrecer un neonato propio. Se acordó que una de las mujeres cuyo embarazo era evidente cedería a su hijo al momento de nacer. Cuando llegó por fin ese día, el brujo se preparó para terminar el ritual por el que la deidad se levantaría de su tumba. Los miembros se colocaron alrededor del cuerpo con cabeza y patas de macho cabrío, mientras que el hechicero ponía encima recién nacido. Como si estuvieran hipnotizados, hombres y mujeres comenzaron a orar en un lenguaje desconocido. Repentinamente se escucharon algunos alaridos, al parecer provenientes del cuerpo demoníaco. Como si esa fuera la señal que esperaba, el brujo blandió un puñal con el que pretendía atravesar el corazón del bebé. Pero antes de que pudiera hacerlo, la madre del neonato, fuera de sí, se abalanzó sobre él y lo apuñaló. Después tomó en sus brazos a su criatura y con todas las fuerzas, la decisión y la rapidez de que era capaz, corrió hacia la boca de la cueva, temiendo que los demás miembros le dieran alcance y le arrebataran a su hijo para seguir con el ritual, pese al fallecimiento del hechicero. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del grupo se sentía aliviada y a salvo, pues todos estaban tan asqueados por tanta sangre inocente vertida que lo único que deseaban en ese momento era retirarse del lugar y olvidar lo que ahí había ocurrido. Nadie regresó a la cueva, sin embargo, se cree que uno de los integrantes clausuró la cueva por temor a que las almas en pena de los sacrificados tomaran venganza, puesto que se empezaba a hablar de las apariciones de un ser mitad hombre, mitad cabra. Años después, con la llegada de varios extranjeros a la Nueva España, llegó a esta región un cazador de tesoros, que maravillado por las historias de grandes riquezas aladas, venía con la firme intención de convertirse en un hombre adinerado. No llegó solo, vino acompañado de su esposa y su hija, a quien le atraía conocer lugares nuevos y extraños. Fue ella quien en una expedición recogió sin que su padre lo notara, un minúsculo juguete que le llamó la atención y lo llevó a su casa. A partir de ese día, su comportamiento comenzó a cambiar de manera notoria. Sus padres pensaban que quizás se trataba de una reacción ante la nueva forma de vida con personas que eran muy diferentes en cuanto a costumbres. Un día, una de las ancianas del pueblo y quien servía a la familia, escuchó a la niña hablar a solas en una lengua extraña, incomprensible. Horrorizada, recordó los sucesos vividos en su juventud, cuando un hechicero intentó quitarle la vida a su hijo recién nacido para revivir a un demonio. Las semanas siguientes fueron horribles, ya que algunos hombres y mujeres perdieron la vida. Todos estos decesos estaban relacionados, pues cada una de las víctimas formó parte del grupo satánico que alguna vez intentó cumplir todos sus deseos a través del sacrificio humano de infantes. Cuenta la leyenda que el ser incompleto de la bestia, mitad hombre, mitad cabra, vaga por el monte, tratando de atraer a aquellos ambiciosos que estén dispuestos a vender su alma a cambio de grandes favores y con ello traerlo a este mundo.